No amigo, tú has estado en un punto equivocado y has llegado después de 5 minutos al punto donde era pero te ha marcado que durante los 5 minutos tú me has estado esperando eso no quiero que me cobres por eso te estoy pidiendo si lo puedes anular No, no lo puedo, no ya ¿Por qué no lo puedes anular? Porque ya está, ya está Pero tú has puesto ahí como que ya has llegado al punto ¿Sí o no? Claro Pero tú no habías llegado al punto De puta me aparecía en tu lado La calle 2 de mayo 191 La calle 2 de mayo 191 no es el punto donde tú has estado es el punto donde recién has llegado ahorita A mí me sale exactamente mi dirección porque siempre pido de acá Pero a ti te ha salido la dirección, ¿sí o no? No, pero ¿qué te salió ahí? ¿qué calle te salió? A mí me salió 2 de mayo 2 de mayo 191, recién has llegado a 2 de mayo pues amigo Entonces no ha llegado hace 5 minutos Ahora que yo abro la aplicación Me bota acá el punto Ya amigo, entonces mira Yo voy a cancelar porque no Yo voy a hacer mi reclamo, ¿no? Porque yo no quiero que me estén cobrando así de más ¿Ya? No, yo te estoy grabando acá por si acaso Yo tengo el video ¿Ya? Porque no, no, no te pueden mandar a otro lado Y después me... No, 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 no.